¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este video de lunes. Arrancamos la semana laboral con uno de los grandes temas de estas últimas horas, asociado obviamente a Edinger, que ha pronunciado unas declaraciones polémicas, controversiales, pero que se confrontan dentro de un artículo de Boxing Zen, entre incongruencia contra congruencia. La incongruencia de Mike Oppinger, que ha lanzado en un artículo de ESPN, que emerge Germán Charlo como el gran favorito para vencer a Canelo Álvarez. Y por el otro lado, lo que dice Edinger, de que el óxido es demasiado para imaginarnos que pueda ser un rival competitivo Germán Charlo en el mes de septiembre, en caso se termine de concretar esa pelea que está siendo gestionada entre Canelo, Eddie Reynoso y Al Heimon. Ahí les coloco en pantalla lo que es el texto, parte del texto de ese artículo de Boxing Zen. Obviamente tiene una traducción a medias de Google. Allí dice, según Mike Oppinger de ESPN, Charlo está emergiendo como favorito para la segunda salida de Álvarez ahora en el mes de septiembre. Ahí está el disparate que les marcaba. Y después dice, a pesar de ser grande, fuerte y poderoso, Edinger no solo cree que Charlo no ganará, sino que también está convencido de que será aplastado. No se puede esperar que Charlo sea competitivo contra Canelo en una pelea de septiembre porque viene de dos años sin pelear. Hebert señaló el mayor obstáculo de Charlo y es su mucho óxido acumulado precisamente por ese tiempo que ha estado sin pelear. Hay que darle toda la razón a Edinger, por más que detrás de esa apreciación hay un interés comercial, hay un interés personal y es ese rompimiento del silencio que estábamos aguardando en algún momento de un promotor británico que todavía no se había pronunciado sobre esa gestión de Canelo Álvarez para pelear con Charlo. Nos llamaba mucho la atención porque entre medio de todo eso él siguió tratando de gestionar peleas para Canelo sin hablar de la pelea con Charlo. Ahí está entonces su primera reacción, lo bajó a tierra y mandó un mensaje claro de que él no va a desistir, no se va a rendir en esa intención, en esa carrera por conseguirle un rival a Canelo Álvarez, un rival potable para el mes de septiembre. Ya sabemos que en este medio tiempo fracasó con Dimitri Vigol Dimitri Vigol salió espantado, hoy como agente libre salió espantado de lo que le ofrecieron para la revancha, fue verdadero insulto, él lo asumió así, pero cuidado, porque según Edejer esa pelea no está muerta. Señal clara de que él ha seguido negociando y seguramente le ha ofrecido algo mejor, porque le habían ofrecido lo mismo de la pelea anterior, es decir, repartir algo así como 15 o 17 millones de dólares, de los cuales al pobre Vigol le iban a quedar dos o tres. Entonces como que ahora seguramente le está ofreciendo un poco más a ver si agarra un Vigol que todavía puede ser un rival que puedan convencerlo, a vida cuenta de que ya se sabe y no va a poder pelear con Vetterbiev mientras no tenga el visto bueno del Consejo Mundial de Boxeo. Ya lo dijo Arun que mientras el Consejo lo tenga vetado, no van a dejar que Vetterbiev unifique contra Dimitri Vigol. En ese caso entonces puede ganar un poco de posibilidades la revancha contra Canelo Álvarez, por más que esté demasiado distante en este momento, porque además de todo Canelo Álvarez es imposible que pueda vencerlo, ya sea en 168 o 175, pero sigue la manija, sigue apretando la rueda Edejer a los efectos de que esa pelea se pueda dar. Eso entonces por el lado de Dimitri Vigol. Fracasó con Vigol, también fracasó con Badu Jack, realmente con Badu Jack, yo creo que se le escapó la patineta a Emi Her, porque realmente ha sido vergonzoso todo lo que ha rodeado a esas declaraciones de Badu Jack, donde acusó a Canelo Álvarez de querer poco menos que deshidratarlo hasta al máximo para enfrentarlo. Salió Canelo Álvarez en una declaración a responderle, volvió a hablar Badu Jack y le echó aún más leña al fuego. Realmente todo esto está siendo lapidario para la imagen de Canelo Álvarez y todo su equipo. Fue un error haber gestionado esa pelea por parte de Edejer, pero como él como que no se siente aludido y sigue insistiendo. Es decir, fracasó la posible pelea con Badu Jack, fracasó una posible pelea con Conor McGregor, que era otra enorme y planetaria locura, querer, digamos, vender un circo similar al que en su momento vendió Floyd Mayweather contra el mismo Conor McGregor. Y ahora uno se pregunta, ¿le quedan balas a Edejer para intentar tener él participación en la próxima pelea de Canelo Álvarez? Pues, ¿qué les digo? Que sí, que sí, que todavía les queda una bala y yo diría mejor, les queda un cartucho listo para detonar y transformarlo en aquel cohete que va a lanzar este fin de semana con destino al mes de septiembre y colocarlo allí delante de Canelo Álvarez, vendiéndolo como su gran rival para el segundo sábado del mes de septiembre. Y ese rival, evidentemente, como lo digo en la portada de este video, es Edgar Berlanga. Basta que Berlanga pueda vencer de manera convincente este sábado a Jason Quigley para que Edejer use su última bala, su último cartucho y lo venda como aquel gran rival. ¿En qué me baso en esto? En que Edejer no se da por vencido. Y Edgar Berlanga fue firmado por parte de Matchroom precisamente para enfrentar a Canelo Álvarez en el próximo mes de mayo del 2024. Es decir, la idea era que realizara esta pelea después que la ganara, por supuesto, después realizara una pelea en diciembre y finalmente en el mes de mayo iba a llegar aquel choque de Puerto Rico contra México en una pelea que sueñan con venderla en millones. Entonces este Berlanga que se ha ido vendiendo como el próximo gran rival de Canelo es posible que sea apurado porque no le queda a nadie más a Edejer y también Canelo Álvarez está sopesando por estos días si enfrenta o no enfrenta a Charlo por todo lo que rodea el peso que tiene las condiciones en las que pueda o no pueda llegar Charlo. Como yo les decía en un video anterior Charlo es un rival totalmente tóxico para Canelo porque si lo vence todo el mundo va a alegar que lo venció por el hecho de que Charlo hace un buen rato que no pelea tiene problemas mentales es decir, viene con óxido como dijo el propio Edejer si lo vence era normal que lo hiciera no va a ganar galones con eso y si pierde ni que hablar que lo va a sepultar su legado, su recuerdo, su historia boxística va a morir allí mismo en el caso de Canelo Álvarez por eso todavía uno piensa que es difícil que esa pelea se pueda concretar si nos atenemos al sentido común sabemos que alrededor de Canelo el sentido común es una materia, digamos, poco redituable le dan poca importancia pero es posible que estén sopesando eso si lo enfrentan o no entonces, ¿quién queda para enfrentar? Edgar Berlanga, como en algún momento les dijimos en videos anteriores que es el plan C o el plan D el que ustedes quieran pero este sábado, precisamente si vence a Quigley Eddie Herlo va a utilizar de apuro para venderlo rápidamente y tratar de convencer a la gran fanaticada de que Berlanga es el rival ideal y ese es el que tiene que enfrentar Canelo Canelo allí se va a poner a pensar si lo enfrenta o no pero Berlanga es la opción en este momento más poderosa que tiene el promotor británico ¿de qué depende? de que pueda ganar a Quigley y uno piensa que le va a ganar al menos en lo previo en las apuestas vean ustedes está muy arriba menos 1.300 para Berlanga más 700 para Quigley es decir hay un 88% de posibilidades de victoria para Berlanga apenas un 12% para Quigley un hombre que viene además de ser noqueado en el segundo asalto apenas un knockout técnico por parte de Dimitrius Andrade se podría decir que a los efectos de Berlanga es un buen rival es un rival decente es un hombre que se ha recuperado de sus derrotas que puede hacerle una muy buena pelea pero recuerden ustedes que hay una distancia muy grande y él fue elegido con el metro y la plomada para que se pueda lucir Berlanga y se va a lucir porque es el agresivo es el hombre de mano pesada es el que va a tener la iniciativa en esta pelea frente a un Quigley que se va a recostar se va a esconder detrás del jab va a trabajar en retroceso va a salir por piernas para laterales y lo va a boxear de afuera como lo ha hecho en sus peleas es un hombre más técnico que agresivo hay un choque de estilos que permite imaginar una buena pelea donde Berlanga se va a lucir y tanto así que es muy posible que efectivamente pueda ganar esta pelea por knockout y basta esa victoria para que sea ensalzado como el próximo gran rival de Canelo Álvarez recuerden ustedes este sábado seguramente van a ser el cohete Berlanga con destino al mes de septiembre y Edinger va a ser el que lo va a tratar de vender de cualquier manera insistiendo para que Canelo Álvarez rechace al oxidado Germán Charlo como ya rechazó a David Benavides y enfrente a su muchacho a Edgar Berlanga en un choque México-Puerto Rico una gran venta de humo para el mes de septiembre enfrentando a Canelo contra Edgar Berlanga se los admierto este sábado va a suceder va a nacer el cohete Berlanga y